El regreso de las grandes producciones en las calles de la Ciudad de México no será fácil. El proyecto La Mexicana y el Güero que protagoniza Itati Cantoral solo pudo grabar 5 minutos de historia, contra los 10 a 15 que se llegaban a hacer antes de la contingencia sanitaria. La telenovela fue la primera producción mayor que se acoge a la autorización del gobierno capitalino de permitir rodajes y grabaciones en exteriores detenidas desde marzo por el COVID-19. El parque hundido y calles cercanas fueron los lugares para unas cuantas secuencias en las que participaron además Itati Cantoral, Irán Castillo, Juan Soler y Julio Camejo. Todos ensayaban con protección personal y luego se despojaban de ella para aparecer las escenas a cuadro.